Si el people, nos vamos con buena melodía contundente Este es Alex Purri promocionando su trabajo, eso es lo que hay Oigan, este es un temita por ahí con unos hermanitos de Medallo Un temita por ahí también brutal que ya está en las redes sociales Se llama Raza Colombiana Ahí podrán estar pendientes Este temita da a entender que sin importar el color o el estrato Somos una sola familia y raza colombiana You know Siéntelo Alex Purri en la casa Rub a rub One, two, three, muchos preguntan qué pasa Rub a rub, yeah, Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenazas One, two, three, muchos preguntan qué pasa DJ Sound y Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenazas Wow, yeah, tu cabeza se menea Sientes el beat, oh, como traquea emanando para ti Melanina contactosa Tus piernas se incluyen, tu mente se lo goza Jump forever, you La música es la música, la música es mi destino Que nunca se te olvide, Dios es el camino One, two, three, muchos preguntan qué pasa DJ Duman y Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenazas One, two, three, muchos preguntan qué pasa DJ Sound y Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenazas Desde la cause, con todos los parceros underground Lanzando un beat, pa' usted solo un round El Purri, soldado de sus propias calles Difónico y temático en mi letra No hay detalle en esta base Legítima de una sola raza Todo el territorio bebe de la misma taza Y el orgullo, con una moral, a nivel infinito A batallas con el Hadass Yo no asisto y persisto en que seamos Una sola familia, men Con el repertorio, todos la pasemos bien Ey yo, paz Colombia, Chocón, Equip Do Este afro en la emisora, Ruth, a Ruth Metiéndole con mucho son One, two, three, muchos preguntan qué pasa DJ Sound y Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenaza One, two, three, dichos preguntan qué pasa DJ Sound y Alex Purri en casa Tanto a entender que somos una sola raza Dejando el mal atrás, el temor sin amenaza Tanto a entender que somos una sola raza colombiana Educando a la gente, family Buscando paz en las almas You know